Correcto, ahí va avanzando la selección canadiense, mandan un centro al área... ¡Gol! ¡Gol! Alfonso Davis, apareció el 19, se colgó en lo más alto, se prendió de las nubes y con el paletal izquierdo la mandó adentro del arco para que la pelota duerma en el colchón de red y al minuto con 30 de la primera parte, poner la apertura mirá que sorpresa, gana Canadá Canadá 1, Croacia 0 hay que esperar también, porque a veces el VAR también juega su partido pero por ahora, gana la selección canadiense Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo una excelente jugada que parte desde atrás con el equipo canadiense tirado, replegado tratando de atraer a Croacia, un centro de cualquier lado que manda Milan Borjan y le llega la pelota al número 17 Alarín, la abre muy bien para Bucanan, los dos extremos del equipo canadiense Bucanan manda un centro espectacular al medio del área para que aparezca el carrilero puntero por izquierda Anthony Davis meta un cabezazo espectacular y la pelota se mete adentro para que desde el arranque Canadá sorprenda al subcampeón del mundo y le den 1 a 0 no dio tiempo ni para el comentario previo Davis no dio tiempo ni para eso, porque te iba a decir necesita Canadá que Davis esté más preciso que en el partido anterior necesita más del futbolista estrella que tiene y aparece al minuto, al minuto y medio Juaco, aparece Alfonso Davis con un centro medido un centro a la cabeza y entró como un tren Alfonso Davis por dentro del área ante ese centro medido de Bucanan pega rápido, pega primero y entrever al grupo canadiense ahí le va a pegar Modric, viene ahora sobre el sector derecho le va a pegar de pierna derecha, va a tener tendencia a abrirse sobre el punto penal va por el juego aéreo, van los grandotes croatas viene Modric, centro al área, ahí va Guardiol, recupera con golpe de cabeza y va buscando Victoria, la vuelve a tomar Croacia lucha y marca Canadá en la salida con Bucanan va Bucanan que no puede controlarla, recupera Sosa la tiene ahora con todo, va Guardiol que se pone como número 9 a ver que hace con esta Croacia, la busca, va de un lado para el otro viene el jugador Brozovic, la toca en el medio puede estar, gol, 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 gol gol Klamaric, gol a los 36 minutos del primer tiempo aparece el 9, aparece Klamaric para mandar la pelota cruzada sobre el parante izquierdo cuando la preparó de un lado para el otro la selección croata un pase magistral, la cruzó la pelota, un pase de Perisic extraordinario puso el empate, Croacia 1, Canadá 1 en este primer tiempo fútbol a la sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo que importante la segunda pelota, lo decía Julio Rivas y lo defendemos 20 años después y lo voy a defender toda la vida porque en la segunda pelota de un córner, Canadá se queda paradito se queda quieto adentro del área y recupera la pelota Croacia en tres cuartos termina en Perisic por la banda izquierda que manda un pase encortada con un caño espectacular sobre la Steve Johnson para que agarrara la pelota el jugador Kramaric y esta vez sí la cruza de izquierda para la izquierda hacia la derecha pone el 1 a 1 empata Croacia que estaba mejor en los últimos minutos y es lindo el primer pase también el que le ponen a Perisic el de la segunda pelota que ganan Perisic después filtra precioso adentro del área precioso para un Kramaric que en esta segunda oportunidad sí en esta oportunidad con olfato goleador porque levanta la vista ya cuando la pelota estaba entrando al arco rival pone el 1 a 1 merecido porque Croacia se adelantaba en el terreno del juego ¡Croacia! ¡Y baja! ¡Gol! ¡A los 43! ¡Sí señor! ¡A los 43 minutos del primer tiempo! ¡Aparece el número 14! ¡Se le baja en una pelota sobre la empanada de pierna derecha! ¡La cruzó abajo! ¡Sobre el parante derecho de Borja! ¡Nada que hacer! ¡Sobre la ratonera! ¡Aparece el Ibaja! ¡Aparece el 14! ¡Aparece Croacia! ¡Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo! ¡Y la jugada es toda de Mateo Kovacic! ¡Espectacular! El número 8 que rompe todo con una pared con Juranovic rompe toda la línea del medio rompe toda la presión y gana tener terreno fértil para meterse desde la derecha hacia el medio en cara a los zagueros trata de dar un pase el rebote lo favorece hay que decirlo algo de suerte hay que tener a veces en la vida le queda de vuelta y rapidito le da un pase entre los caños de Kamal Miller me parece para que le quede al y baja el número 14 pone una pelota al primer palo y pone el 2 a 1 gana Croacia lo da vuelta de filtrar parece estar el partido porque primero esa pared preciosa entre Kovacic y Juranovic que marcaba Pisa preciosa después carrera en largo con pelota para romper líneas de Mateo Kovacic cuando la jugada se entrevera le queda la pelota al número 8 Croata filtra filtra para Libaja y Libaja con un gran remate pero gran remate que nada tiene que hacer en este gol Borja pone las cosas 2 a 1 para Croacia pone la victoria parcial para el conjunto europeo y ahora viene Perisic viene por la izquierda enganchó de la punta del medio manda el centro pelota pasada puede estar la paró le va a pegar golazo gol Kramaric gol de Croacia para poner el tercero a los 69 lo corrió a los 24 apareció el 9 apareció Kramaric en un centro bárbaro enganchó de la punta del medio sobre la izquierda Perisic para ponerlo a 9 en carrera este también enganchó de izquierda a derecha y la mandó abajo sobre la ratonera sobre el parante derecho para que Borja la mirara para que Borja la acompañara con la mirada pone el tercero Croacia 3 Canadá 1 lo liquida para mí la selección europea fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo el medio de la cancha de Croacia hace y deshace a gusto en este partido y termina además con un gran pase hacia la izquierda Kovacic a los pies de Perisic Perisic en cara hacia adentro manda un excelente centro un excelente centro derechito al pecho de Kramaric que la baja en cara hacia atrás termina conectando un zurdazo espectacular bien contra la esquina bien contra la esquina del arco de Borja pone el 3 a 1 partido liquidado tuya y mía tuya y mía en el medio de Croacia la jugaron de derecha a izquierda a gusto como decía Joaco Pisa para que la pelota llegue a Iván Perisic Perisic engancha para atrás y una exquisitez el centro una exquisitez la pelota que le pone a Kramaric que controló con tiempo y espacio se acomodó la puso contra el parante derecho de Borja y lo liquida lo liquida Croacia el partido y liquida también la eliminación de Canadá de esta Copa del Mundo la fecha preparada para que viene ahora en velocidad viene con todo el 18 a ver que pasa con esta le van a pegar al arco lazo gool gool de la selección croata para poner el cuarto a los 3 minutos a la falta de 3 minutos para que termine el partido 48 de mi reloj en un regalo de Kamal aparece el número 7 aparece Archie para poner entonces el cuarto y definitivo porque esto ya es goleada en el Califa de Doha fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo el error que termina teniendo Kamal Miller el error que termina teniendo Kamal Miller en una selección de Canadá que estaba toda volcada arriba que dejaba espacios y que tampoco tiene la habilidad que tienen los jugadores croatas y así se le escapa al número 4 y así se va Orsic de largo corre todo el medio de la cancha sin ninguna anteposición adelante y ahí aparece el jugador Lobro Mayer por el costado le cede la pelota el número 7 el 7 la empuja por arriba para poner el 4-1 y darle ya estatus de goleada a este encuentro si señor lo marca como goleada lo marca la corrida de Orsic que fue muy buen compañero porque tenía toda para jugarla él porque estaba de frente al arco de Canadá y porque podía haber perfectamente amagado el pase y jugarla para él no pecó de egoísta se la cedió a Mayer que definió muy bien definió muy bien el peludo número 7 de Croacia goleada 4-1 eliminación y confirmación de Croacia que con un empate en la siguiente fecha estará en los octavos del final ahora sí enfrenta